¿Por qué no me haces caer a esa muñequita japonesa? ¡Suéltame bruto! No, no te voy a soltar. Me gustas un chorrar. ¡Suéltame! Me gustas un buen. ¡No me toques! Te voy a tocar y me vas a hacer caso. ¿No me quieres pelar por las buenas? Entonces vas a hacer por las malas. Se sienten muy valientes porque la directora los está protegiendo, ¿no? Pero ni crean que afuera de la escuela se van a salvar. No tienen por qué molestarnos. Nosotros no te molestamos a ti porque te vistes así de feo. No tengas una misión clara en la vida no es nuestro problema. A ti lo único claro que te va a quedar es lo morado de loco que te voy a reventar. ¡Cállate! ¡Hasta luego! La prepa es territorio neutro. Pero en la calle nos vamos a encontrar. Está increíble la música que nos dieron en el congreso. Y trajiste muy chidas historietas prima. Están padrísimos los dibujos. Estaremos listos para cuando suceda la gran explosión que acabe con el mundo. Y solo sobrevivamos los elegidos. ¿Ya viste? Ahí están los raros. Deberían desaparecer. No hacemos nada malo. Solo nos expresamos. ¿A ustedes qué les importa? Y lo que quieran con mi prima se las verán primero conmigo. Bájale. Ya déjanos. Eso es lo que no me gusta. Que nos esté molestando. Si no nos entienden, pues ni modo. No tenemos por qué cambiar. Y yo aquí estoy para defenderlos de cualquier tarado. Oye, Namiko. Mejor vámonos a tu casa para seguir entrenando. Vamos a estar bien. Está bien difícil. No sé por qué les gusta cantar esas cosas raras. Es que a mí me gusta la fantasía. Así el mundo es mejor. Me olvido de que mi papá se largó. De que mi mamá está sola. Trabajando. Cargando con mi agua y conmigo. Pues... Pues sí está bien, canijo, para tu mamá que mi tío las haya dejado. Por eso no soy Perla. Perla es triste. Está sola. Namiko Moon no. Es una heroína. Fue elegida para salvar al mundo. Sí me gusta ser una caricatura. Y ya estuve investigando sobre las tribus japonesas, mamá. Y todo me resulta tan confuso, tan raro. Sobre todo que estamos hablando de caricaturas. O sea, Perla tiene 15 años. Es una chava. No entiendo cómo ella, ella y Toño, se empeñan en seguir apoyando como si fueran unos niños. Tienes que comprender a tu hija, Raquel. Cada quien tiene sus procesos para crecer. Sus gustos, sus preferencias. Nueva. No sé, mamá. Yo a veces creo que lo que me falta es mano dura, Raquel. Nada de mano dura. Habla con mi nieta. Que vea que te interesas en ella. Es lo que le gusta. Yo jamás te reproché a ti cuando te subí hasta la azotea y gritabas, ¡Terry! ¡Terry! ¡Te amo! ¡Cantita verdad! Eres la mamá de Perla. No estás para separarla ni criticarla. Sino para quererla y comprender a tu hija. Sí, sí, sí. 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 Hija, te di comida para cenar. Y vengo para que cenemos juntas. Ni el caso, mamá. Traes comida china y no me gusta. Pero si te gusta lo oriental, hija. No te pases, mamá. Lo oriental no se reduce a lo chino. Yo solo quiero platicar contigo, Perla. ¡Namico! Me llamo Namico Muni. Si no me aceptas, ¿cómo vas a entenderme? Y no, no quiero cenar. Ya te dije que no te pases, mamá. Vengo a hablar con Amico Muni. ¿Eres anime, manga, lolita, cosplayer? No sé por qué insistes. Porque quiero saber. Quiero saber a qué tribu perteneces. No pertenezco a ninguna tribu. Soy de una comunidad. ¿Ya? Namico, solo quiero hablar contigo. Entenderte. No vas a entender. Puedo entender si me explicas. Si hablas conmigo. Si dejas de comportarte como una niña, puedo entenderlo. ¡No soy una niña! Soy una enviada a la tierra. Una navegante. Y ya salte de mi cuarto que robas la energía con tus pláticas. Pero, Namico... Que te salgas. Salte de mi cuarto. Perla me corrió de su cuarto, mamá. Ni siquiera quiere escucharme. ¡Ánimo! No te desesperes. Yo quiero acercarme. Ser una buena mamá para mi hija. Pero no puedo cuando esa ni común está por medio. Ay, no hagas caso. A pesar de los gritos, los berriches, las defensas. Las mamás debemos insistir hasta que nuestros hijos hablen con nosotros. ¿Cómo voy a ganarle su confianza si ni siquiera logro entenderla? ¿Eh? Tienes que seguir intentándolo. Tienes que seguir. Aunque no la entiendas. En serio que te ves bien bonita vestida de japonesa. Ya parale, Hiroshi. No estás hablando como gladiador del horóscopo. Te estás saliendo de la historia. Oye, Namico. Te estás tomando muy en serio lo de las caricaturas. Mi misión en la tierra es seria y no un juego. Yo creo que mejor es que aquí le paremos porque no quiero meter malas vibras en nuestra misión. ¡Nos vemos! ¿Por qué no me vas a soltar esa muñequita japonesa? ¡Suéltame, bruto! No, no te voy a soltar. Me gustas un chorro. ¡Suéltame, no! Tu energía negativa pone de cabeza el cosmos. Pues con unos besitos le rejumudamos. ¡Suéltame! No te voy a soltar. ¡Suéltame! Me gustas un buen. ¡No me toques! Te voy a tocar y me vas a hacer caso. Si no me quieres pelear por las buenas, entonces vas a ir por las malas. ¡Ah! 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 No se metan que no es asunto suyo. Les puede ir muy mal. Si no sueltas a mi prima, el que le va a ir mal es a ti. ¿Dónde está? No. No. ¿Estás bien? No. Pero ya vámonos. Vámonos de aquí. Una cosa es que me parezca rara y otra muy distinta que permita que te hagan daño nada más porque te vistes como muñequita japonesa. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Nada, güey. Solamente que las fuerzas negativas del cosmos querían llegar a mí y hacerme daño. Pero llegó un gladiador del planetorio que me salvó. Hija, hija, ahorita no me hables como tus caricaturas, por favor. Necesito saber qué te pasó. Un chavo la tenía en la rinconada en un callejón solitario. Válgame, Dios. Lo bueno es que, pues, yo me di cuenta cuando llegué a la prepa. Vi que Germán iba muy sospechoso atrás de mi prima. Lo seguí junto con mis cuates. Llegamos a donde la tenía, lo enfrenté y así rescatamos a mi prima. Ay, hija, ¿qué es lo que quería hacerte? Robarme mi fuerza y mi voluntad. Todos conspiran en contra de la diosa. Todos quieren destruirme y acabar con el cosmos y con la paz del mundo. ¡Pero hija! ¡Todo! ¡Pero hija! Ella tiene muchos problemas en la escuela. Y ahora más que se viste como caricatura. Una vez hasta le echaron agua. Yo la vi bien empapada. ¿Agua? Dios mío. No puedes seguir exponiéndote así, vistiéndote como una caricatura. ¿Tú también me vas a decir que cambié? Es por tu bien. ¡No! No, es que yo no hago nada malo. Es como decir que la que se pone minifalda y escote merece ser violada. ¡Y no! No porque yo me vista como japonesa, como la líder del Génesis que soy. Tienen derecho a molestarme. Hija, por favor. Tienes que darte cuenta de que esa historia de que eres una diosa del Génesis y todo eso no existe. Esas historias solo existen en las caricaturas, mi amor. ¡Si soy la diosa del cosmos! Y mi misión en este planeta es la de salvar al mundo de su destrucción. Y solo los navegantes como yo podemos detenerla. Déjame sola, mamá. Mamá, yo veo muy mala Perla. Habla de sus fantasías como si fueran realidad. De verdad que yo no la entiendo. Yo tampoco comprendo mucho de las cosas de mi nieta. Pero es mi nieta. Y eso no necesita de mucha comprensión. Lo único que quiero es verla feliz. Yo también. Yo también. Calma, hija. Calma. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mamá. Te quiero mucho. Y a ti. Vergencita de Guadalupe, por favor, ayúdame. Ilumíname para que pueda entender a mi hija. Para poder hablar con ella, con Perla. Y no con la ni común. Por favor, virgencita. Quiero comprender a mi hija. La tribu urbana a la que pertenece es muy rara. Y yo ya no quiero que le agredan más. Por favor, virgencita. Que Perla entienda que no es una caricatura. Por favor, te lo suplico, madre mía. Qué rosa tan bonita. Me la voy a llevar y se la voy a poner a la virgencita de mi cuarto. A la diosa del cielo. Porque eres una diosa. Una diosa.